This is your secret celebrity news. La mayoría de las latinas tenemos recuerdos de esas recetas caseras que hacían nuestras abuelas y nuestras mamás, y que se hacían con las cosas que encontrábamos en el supermercado o hasta en el patio de la casa. Esa es la razón por la que el Missing Bar de Santibes es un lugar super cool. Este lugar se encuentra en Nueva York y te ofrece una experiencia única. ¿Te imaginas hacer tu propio producto de belleza? Eso es exactamente lo que puedes hacer en el Missing Bar de Street. Y ves, donde no solo puedes hacer tu propia crema de cuerpo sino también tu exfoliante facial y tu humectante. Como funciona, llegas al lugar y de un menú eliges los ingredientes que quieres que tu crema o exfoliante tenga. Puedes elegir entre ingredientes como el aguacate, pepino, melón y mango, entre otros, para hacer tu hidratante y exfoliante. Para el cuerpo puedes elegir entre coco, guayaba y miel y maracuyá. Luego que eliges cómo quieres que se sienta o huela tu nuevo producto, te diriges al, bar, donde una experta mezclará tus ingredientes naturales con la base de especial de street. Y ves para luego convertirlo en el producto final. La experiencia es muy divertida y cool, perfecta para hacerlo con tus amigas o para tener una cita especial con tu mamá. Lo mejor de todo es el precio, por un exfoliante hecho a tu gusto pagas solamente 12 dólares, el Missing Bar de Street. Y ves está ubicado en el 168.5 AB, en Nueva York y está abierto todos los días de 10 de la mañana, hasta las 8 de la tarde. Pero si quieres vivir esta experiencia tienes que apurarte porque estará abierto solo durante el verano. ¡Gracias!